Gracias. Señor, abre mis labios y boca no crea tu alabaza El Señor está cerca, venid, adorémosle El Señor está cerca, venid, adorémosle Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones El Señor está cerca, venid, adorémosle Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor está cerca, venid, adorémosle Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor está cerca, venid, adorémosle El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades El Señor está cerca, venid, adorémosle Gloria al Padre, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Señor está cerca, venid, adorémosle Que bien el Cristo repiten con su clamor los profetas Repeniendo que la gracia de la redención se acerca De anunciar más de su mañana, los brazos de su alegría Ha luchado desde la gloria, miles de muestros de su alegría Fue el primer advenimiento, no de castigo ni de pena Sino por una herida, salvando a quien creciera Más que la del venimiento le damos Sus heridas no van a estar A borrar a los justos y a la vida recompensa Luz que reina y se nos brinda La salvación se envía Y el resplandor nos convoca A las mansiones eternas Oh Cristo, ahora nos acerque Con Dios en misión perpetua Porque este gozo será Vida de tu granza eterna Amén Saldrá el Señor de su santuario Y vendrá a salvar a su pueblo Voy a cantar la bondad y la justicia Para ti es mi música, Señor Voy a llorar el cañón del pecho Cuando me entras a ti No atacaré con rectitud de corazón Dentro de mi casa No pondré mis ojos En intenciones miles No padezco al que obra mal No se juntará conmigo Lejos de mí el corazón No aprobaré nada Aquel secreto de infama a su prójimo Lo haré callar Ojos engreídos Corazones armantes No lo soportaré No lo soportaré Por mis ojos en los que son reales Ellos vivirán conmigo El que sigue un camino perteneo Él se me servirá No habitará en mi casa Que el poder de infama a su madre El que dice mi entidad No durará en mi presencia Cada mañana en callar A los hombres amados Para excluir de la ciudad el Señor A todos los malhechones Prove al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salva a este Señor Jesús Santuario Y vendrá a salvar a su pueblo Tenemos en Sion Una ciudad fuerte El Salvador Ha puesto en ella Murallas y baluartes Abre las puertas Que con nosotros está Dios Aleluya Bendito sea Señor Dios de nuestros padres Que no le avanza Y 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 no le avanza Porque eres justo El cuanto has hecho Por nosotros Y todas sus obras Son verdad Y retos Tus ánimos Y justos Todos tus juicios Hemos dejado Y con el tío Iniquidad Apartándonos de mí Que en todo Hemos delictivo Por el honor De tu nombre No nos desampares Para siempre Por rompas Tu alianza No apartes de nosotros Tu misericordia Por abran tu amigo Por estar tu siervo Por Israel Por Israel Tu consagrado A quienes prometiste Multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo Como las areias De las playas marinas Pero ahora Señor Como somos los más pequeños De todos los pueblos Hoy estamos guiados Por toda la tierra A causa de nuestros esperados En este momento No tenemos príncipes Ni profetas Ni jefes Ni oros Para alcanzar mi misericordia Por eso es que está nuestro corazón comprido y nuestro Espíritu unirte, como un otro casco de carreros y toros, o una multitud de porteros semados, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan perdonados, ahora que seguimos de todo corazón, que respetamos y buscamos tu rostro, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Venemos en Dios una ciudad fuerte, el Salvador ha puesto en ella, murarios y malvores, abrí las puertas, que por nosotros está Dios, aleluya. Conozca la tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Bendito es Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bien hecho aquí al cazar, cual parte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi orgullo que me somete a los pueblos. Señor, que es el hombre para que te fiches en él, que los hijos de Adán para que pienses en ellos, que el hombre es igual que un soplo, sus días una sola que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, bota los montes y echar a tu voz. Pulguía en rayo y dispersamos, y dispara tus aetas y te esparajanos. El cristal de la mano es realidad, de bien de ver, el cristal de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros. Pulguía boca dice por ser ales, Pulguía diestra fuera del falso. Dios mío, te mandaré un mántico nuevo, corré para ti el alfabre y la escuelas. Para ti, que dan la victoria a los reyes, y salva, salva y tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sin vosotros, toda la tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Del libro del Génesis. No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga el que ha de venir, aquel a quien le está reservado, a quien rendirán homenaje las naciones. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Amén. El ángel Gabriel. Amén. Su enviador y abrigé, bendito sea el señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo visitando nuestra fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por lo tal de sus santos profetas es la salvación que nos llega de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres recordando su santa alianza y el talento que tuvo a nuestro padre Abraham para para concedernos siempre de amor arrancados de la mano de los enemigos les llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a mí 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 porque haces ante el Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados con la la salvación y la misericordia de nuestro Dios nos visita el sueldo y el sueldo y el sueldo y el sueldo para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de la muerte para ti a nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la tierra de la tierra que el diablo a morir y a mí de la esposa tan con goce oremos hermanos a Cristo el Señor luz que alumbra a todo hombre y digámosle con gozo ven Señor Jesús que la luz de tu presencia disipe Señor nuestras tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones ven Señor Jesús sálvanos Señor Dios nuestro y durante todo el día daremos gracias gracias a tu santo nombre ven Señor Jesús enciende nuestros corazones en tu amor para que deseemos ardientemente tu venida y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti ven Señor Jesús tú que quisiste experimentar nuestras dolencias socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy ven Señor Jesús recitemos las palabras de Jesús pidiendo al que nos ha dado las que nos ha dado y ahora esta semana tenemos que nos ha dado a las que nos ha dado en la medida Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Gracias. Gracias. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza América. Como todos los días, a esta hora, el venerable Cabildo se reúne para expresar a Dios este culto a través de la veneración a Santa María de Guadalupe. Hoy, ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hoy, nuestros hermanos de la peregrinación, profesores unidos de corazón, familia Lázaro Cárdenas, no pueden estar con nosotros. Hermanos, ustedes saben, está cerrada la autopista México-Puebla, están atorados allá. Pensemos que lleguen con bien, pues un poquito tarde, pero vendrán en el transcurso del día. Hermanos, hoy los invito también a pedir adiós por todas las víctimas del atentado de ayer en Berlín. Nuevamente, en vísperas de la celebración del Rey de la Paz, Cristo, nuestro Señor que nace, vemos sangre inocente, muertes, heridos. Dios, pidamos por todos ellos y por tantos que todavía sufren en este mundo. Ingresemos en el Misterio Santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y homicidio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor de piedad, oremos. Dios, de eterna majestad, que quisiste que la Inmaculada Virgen María, por el anuncio del ángel, recibiera en su seno a tu palabra inefable, y convertida en morada de la divinidad, quedara llena del fuego del Espíritu Santo. Haz, te rogamos, que siguiendo a su ejemplo seamos capaces de estar humildemente sujetos a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajás, diciendo, Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Contestó Ajás, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye, pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya la vamos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, El Señor es la tierra y lo que ella tiene, enorme todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, quien subirá hasta el monte del Señor, quien podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras, y que no cura en falso. Y ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, que se obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, y gloria. Él respira el Rey de Obama, y decía Jesús, Llave de David, que abres las puertas del reino eterno. Ven a librar a los que yacen oprimidos por las tinieblas del mar. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob, por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Pues lo que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban Estére. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has hecho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, ya en la proximidad de la natividad del Señor, Es muy hermoso escuchar hoy estas lecturas, que nos ayudan a recordar los principales personajes en el Adviento, en esta época de preparación previa a la Navidad. Y descubrimos que en realidad se trata incluso de personajes del Antiguo Testamento, como Isaías, en el Nuevo Juan el Bautista, San José, María, Isabel, Joaquín. Pero surge en los textos de hoy, el autor, el hacedor del gran portento de la misericordia de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros en el credo pronunciamos, habló el Espíritu Santo por los profetas. Y es cierto, lo hemos escuchado en esta versión de la primera lectura, como el profeta Isaías se dirige al rey Acaz, un rey joven, débil, mundano, sin hijos, que veía perdido su reino y estaba haciendo alianza con forasteros, con otras tribus alrededor de Judá. Y llega Isaías a hacerle una propuesta. Y el rey se niega a pedir un signo a Dios. Pero el profeta, movido por el Espíritu Santo, proclama un oráculo. La Virgen está por dar a luz a un hijo y se pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Y no únicamente se refería al hijo del rey que nació poco después, que fue el rey Ezequías, sino es el Espíritu Santo que va colocando el fundamento de lo que sucederá siglos después. En el Evangelio de hoy hemos visto el portento del ángel Gabriel, enviado por Dios y llega con el mismísimo anuncio. El Espíritu Santo te cubrirá. Has sido elegida, María Santísima, en tu virginidad para ser el arca de la nueva alianza, para contener a tu Creador y ser Madre de tu Dios. En toda esta realidad, hermanos, hoy los invito a profundizar sobre esta acción del Espíritu Santo, la realizada al inicio de la encarnación del Verbo, en el momento de su nacimiento, que estamos por conmemorarlo en unos días más, la acción del Espíritu Santo en la persona de Jesús sobre el anuncio del Reino, la presencia del Espíritu Santo en su pasión, muerte y sepultura, y especialmente en el nacimiento de la Iglesia. Recordemos, hermanos, que todos somos templo del Espíritu Santo. Es Él nuestro dulce huésped que va moldeando nuestros corazones y los va presentando para transformarlos, para sanarlos, para llenarlos de alegría, para sacarnos de las profundidades de la tristeza, de la melancolía, del fracaso. Es ese Espíritu Santo que cubrió con su sombra a María Santísima y dio a luz al Salvador, ese Espíritu Santo que nos acompaña en estos días del Adviento. ¿Qué tanto lo hemos escuchado? ¿Qué tanto somos conscientes de que Él habita en nosotros y nos moverá para irnos a arrodillar ante un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre? Sí, hermanos, el gran portento de la Navidad que estamos por celebrar festiva alegremente en unos días es el Dios trascendente y misericordioso que irrumpe en nuestra historia. De una historia normal se va a convertir en una historia de salvación, en una historia de esperanza, en una historia de compañía cercana de Dios con cada uno de nosotros, con todos los pueblos y culturas hasta el fin de los tiempos. Jesús lo anunció. Yo estoy con ustedes hasta el fin. reciba al Espíritu Santo. Y hermanos, a unos días de la gozosa Navidad podríamos hacer un recuento en nuestras vidas de tantas, de tantos momentos que este Espíritu consolador ha apoyado, iluminado nuestra fe, nos ha mostrado el inmenso amor de Dios, nos ha llevado hasta su perdón, nos ha abrazado con la misericordia del Altísimo y ahora nos prepara ya para lo más grande. Poder desde la humildad y la alegría reconocer a Dios en medio de nosotros, en la persona de Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que también está presente en el acontecimiento guadalupano y sé que algunos ya se preguntan ¿de dónde va a explicar eso? Es muy sencillo. En la primera manifestación, en la primera teofanía del Tepeyac, María Santísima surgió de la niebla y el arco iris que son signos claros de Dios Espíritu Santo y precisamente en el hallate de San Juan Diego tenemos ese resplandor esas nubes que la rodean que es Dios Espíritu Santo que manifiesta esa presencia de Jesús en el seno virginal y materno de María Santísima y la presencia del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Si hermanos estamos ante esta realidad de una expresión profunda del amor de Dios del amor sanante de Dios del amor reconciliador de Dios por eso si ya tienes listos los regalos la cena los adornos que bueno si ya llenaste tu celular de felicitaciones a tus conocidos excelente ahora deja que Dios Espíritu Santo te abrace y te conduzca para pronunciar junto con María Santísima el sí Señor hágase en mí según tú lo dices hágase en mí tu palabra llegue Jesús esta Navidad en medio de tanta tribulación del mundo llegue como el príncipe de la paz llegue como el hermano de la reconciliación y del perdón llegue como el heraldo de la justicia y de la verdad llegue como el arquitecto que nos muestra el camino hacia la plenitud que es nuestro Padre dejemos que sea Él que nos guíe a la Sagrada Familia la familia que Dios quiso tener que nos lleve a ese establo de Belén que contemplemos a María a José a Jesús niño y podamos decirle que bueno que ya llegaste bien Pidamos, hermanos, hermanas, la ayuda del Señor para que, compadecido de los pobres, de los enfermos, de los oprimidos, venga a salvar al mundo de todos sus males. A cada petición respondemos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, para que los fieles se dispongan a recibir a Cristo, como lo recibió María, y como ella, conserven sus palabras en el corazón. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que Cristo, luz de las naciones, se manifieste a los que viven en tinieblas, y a todos los pueblos los reconozca como mediador y Mesías salvador. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Rey, justo, cuya venida esperamos, libre a los pobres, que no tienen protector, se apiade de los indigentes, y salve a los oprimidos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que quienes nos disponemos a postrarnos ante el Niño de Belén, en las cercanas fiestas de Navidad, merezcamos también contemplarlo un día en su gloria. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos que no han llegado, pero esperemos que lleguen con bien, profesores unidos de corazón. Familia, Lázaro Cárdenas. Oremos. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que has venido a reunir a todos los hombres para formar con todos nosotros una sola familia, escucha la oración de tu iglesia y haz que podamos celebrar dignamente las próximas fiestas de Navidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. Bendito serás por siempre, 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 Señor Jesús. 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 Amén. 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 Te rogamos, Señor, que dirijas tu mirada a la excelencia de este sacrificio para que, al participar en el sacramento, podamos recibir con sumo anhelo aquello mismo que aguardamos llenos de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En María Santísima, mujer del Adviento, revestida del sol y con la luna a sus pies, como se dignó mostrárselos en el Tepeyac, Veneramos a la humilde doncella que, escuchando llena de fe el saludo del ángel, se entregó totalmente a ti y aceptó ser la madre de tu Hijo, a fin de secundar generosamente tu designio de salvación. Como madre, ella nos muestra al fruto bendito de su vientre, tu unigénito, Jesucristo, cuyo retorno esperamos en el antes, a fin de que llegue a plenitud la obra que inició en el mundo. Con María te alabamos, agradeciéndote a quienes la invocamos con amor bajo la vocación de Guadalupe. Nos aliente a caminar bajo su amparo por la fe al encuentro dichoso de tu Hijo. Por él, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando tus alabanzas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, Dios está en el cielo y la tierra en tu gloria. Santo, 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 Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeo de Dios, repitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amos, amos, amos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No, no. Gracias. El Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra dará sus frutos. Y el Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra dará su fruto. Amén. 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 El Señor nos dará sus fieles y nuestra tierra dará su pueblo. Amén. 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 Oremos. Protege Señor con tu divino auxilio a quienes has alimentado con el don celestial Para que al deleitarnos con estos sagrados misterios Nos llene de gozo la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes En especial sobre los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianitos Que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los Santos La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Glorifiquemos al Señor con nuestra vida Podemos ir en paz Demo, gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!